Recuperando sus espacios públicos y sobre todo su plaza principal. Es muy cierto, muchas gracias, buenos días a todos los que nos están siguiendo a través de los diversos medios de comunicación y con orgullo decirles que hoy 2 de octubre del año 2023 hemos dado el banderazo de arranque de una obra más que consiste en rehabilitación de nuestro kiosco y nuestra plaza mayor conocida como Esplanada, la que se encuentra frente a nuestro reloj municipal. Estos recursos están considerados dentro de lo que es el país, donde hemos estado actuando de una manera muy disciplinada con los cuales todavía tenemos más recursos para futuros arranques de obra. Así es, además se estará fomentando el desarrollo económico y sobre todo el consumo local porque esto va directamente a las familias. No, es una explicación que siempre les doy, que construir no solamente se refiere y le damos a veces una manera equivocada al sinónimo de construir edificios, no, es construir la unión familiar, es construir una detonación económica. No olviden que hoy Juanacatepe es considerado pueblo patrimonio de Morelos y con ello queremos darle un seguimiento. Yo no quito el dedo del renglón de poder seguir participando en un futuro para poder ser considerado pueblo mágico. Y qué mejor que a través precisamente de esta imagen urbana que vamos a hacer un cambio, les dije también hace un momento a todos los que viven en esta parte centro, de verdad valoren esas fachadas que tienen a través de los diversos balcones que son de verdad llenos de historia. Así es que recuperando espacios públicos donde podamos tener la visita no solo de morelenses, sino de gente que venga de otros estados, incluso hasta de otros países, para que podamos también apoyar a nuestra gente que tiene hoteles. Hace unos días platicaba precisamente con un gran amigo y maestro, Naum, que decía nuestros hoteles están parados, a pesar de que pandemia terminó, seguimos todavía sin medio vía y nos va a serían fines de semana. Ahora queremos que a Juanacatepe lo volteen a ver porque ya lo mencionamos, que hagamos eventos de impacto aquí arriba en este kiosco y que digan que hoy a dónde vamos, vamos a Juanacatepe. Además de que estará listo para las fiestas decembrinas. Ese es otro tema también que vale la pena informarles. Estamos de verdad comprometidos para que esta obra se finiquite y podamos recibir diciembre como ya lo tenemos acostumbrado, que ya estamos trabajando en esta organización con estas festividades, con nuestra caravana, con nuestro encendido, con actividades extras que tenemos presentes, con nuestro festival cultural que le da mucha vida a nuestro municipio y pues ya estamos preparando. Además de que va a cerrar constantemente este año y si hablamos en materia de obra pública, también faltan algunas obras por arrancar y otras que nos van a concluir ya. De verdad con mucho orgullo quiero decirles que estamos muy contentos cada día palomeando, palomeando, palomeando obras que teníamos ya en su momento programadas. No lo olviden, de acuerdo a los foros de participación ciudadana, tu voz cuenta. ¿Ya vieron que su voz sí fue considerada? Pues aquí está el ejemplo. Cuando los locatarios de aquí, de este que se acercaron, nosotros les dijimos un sí, pero un sí consciente y un sí con responsabilidad y con respeto hacia ellos mismos. No se vale dar un sí simple y sencillamente por querer ganar la simpatía de la gente y que en el momento les digas, ¿qué cree? El recurso ya se terminó y ya no me alcanza. No. Cuando tú dices un sí es porque estás consciente de que vas a cumplirle a tu pueblo. Entonces, con mucho gusto, hemos de cerrar este 2023 con obra. Tenemos más arranques pendientes por realizar y agradecemos también a las distintas instituciones de gobierno federal, gobierno estatal. ¿Por qué? Porque también a través de las diversas gestiones que pudimos realizar, hemos logrado que se aterrizen proyectos de impacto como lo es SEDATU, con quien estamos ya realizando nuestra cancha, Leandro Valle, de verdad, un proyecto que viene a dar mucho beneficio. Vuelvo a lo mismo, no solo al deporte, sino a la economía y a las familias. Próximamente en Amacuta Filco, ha sido lo propio. Estamos también ya con un proyecto que fue aprobado para rehabilitar lo que son nuestras líneas de agua potable con una dimensión verdaderamente de impacto. Así es que hoy Juanacatepec sigue proyectando y cerrando con obras porque Juanacatepec lo necesitaba y Juanacatepec lo merece. Presidenta, ¿y tenemos un aproximado de número de obras con las que se estará cerrando? Sí, afortunadamente hasta hoy llevamos un monto de 32 obras y entre ellas varias son de impacto. Ni más ni menos que en la carretera que tenemos aquí atrás, que son tres obras a la par. Muchas de ellas, recuerden que son obras que no se ven. Rehabilitamos drenaje, rehabilitamos las tomas de construcción de agua potable y cambiamos lo que fue la capa suática por concreto hidrodeco. Entonces ahí no es una, son tres obras, señores, que hiciéramos que ustedes también comprendieran que esa parte así se especifica dentro de las reglas de operación. Y sí, un monto aproximado de país, hasta ahorita de 32 obras. Sin olvidar lo que el Programa Nacional de Reconstrucción, que con mucho gusto también quiero manifestarles que hemos logrado nuestra segunda etapa para la rehabilitación de la Cámara de la Cultura, sin olvidar lo que se da a tu gobierno federal con obras de mayor impacto. No olviden que a través de Recursos PAEDE hemos realizado también y aprobado la construcción de diversos puentes. Y aprovechando que estoy hablando del Programa Nacional de Reconstrucción, quiero decirles que la semana pasada también tuvimos la visita de autoridades federales, autoridades estatales, propiamente a los locales, en conjunto con diversos comités religiosos, dando a conocer que la obra de rehabilitación, de reconstrucción de nuestro templo, mayor conocido como Sarra Bustín, ya se inició. La fecha que nuestras autoridades nos han dado para el término del proyecto que ellos tienen es a fin de año. Así es que, con mucho gusto, quiero decirles que también la insistencia, la persistencia de estar ahí buscando que liberaran esos recursos se han logrado. Así es, Presidente. Le agradecemos mucho de su tiempo y sobre todo vamos a estar muy al pendiente de cómo se va a cerrar este año en Conacatepec de Arroyo. Claro que sí. Los invitamos a que nos sigan porque esto no se termina todavía. Gracias. El sitio informativo con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo 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 informativo